Fuga aérea, pero extrema, extrema, super extrema, super extrema. No lo van a tener que hacer una vez, no lo van a tener que hacer dos veces, lo van a tener que hacer tres veces, sí, 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 para agregarle una pimienta más. Puede definir el día, si el equipo verde lo gana, si lo gana Matt, gana el día y tendremos un nominado del equipo rojo. Si lo gana Payo, sigue en carrera el equipo rojo y va por la heroica nuevamente, va por dar la vuelta, vamos a ver qué pasa. Matt para el verde, Payo para el rojo, son prestas. Ahora, en este momento, en este juego super extrema, esto es combate. Y dos grandes competidores como son Payo y Matt, Matt y Payo. Hay cierta ventaja para el del verde, a ver qué sucederá ahora. Esto tres veces, Virita, ay, ay, ay. Tres veces, lo hizo apenas más rápido Matt, que ya bajó. Primera vuelta. Y a ver qué sucederá ahora, ¿podrá mantener la ventaja o la recuperará? Hay que medir la energía también, porque por ahí te quedas en nafta. Mirá, ya ahí empezó a costar subir. Y cuesta, claro. ¿Qué te parece? Esta es la segunda vez, sigue la ventaja para Matt, pero Payo arriba le recupera. Y ahora se termina, acá se define todo. A ver, a ver. Esa es la última, acá hay que dejarlo todo. Y mirá, se recuperó Payo. Se recuperó, y es la última vuelta. No puede ganar en la última. ¡Campada! ¡Campada! ¡No dio vuelta! ¡No dio vuelta en la última! Cuanto más te había ganado las dos primeras, dos grandes competidores. ¿Qué te dice? Dos grandes competidores. ¡Buen juego, señores! Hay que medir la energía, hay que medir. No se puede dejar todo, es todo. Venga Payo, venga Matt, venga los dos, porque estuvieron muy bien los dos. Estuvieron muy bien los dos, dos grandes competidores con la bandera del Femme. Venga Payo, venga, venga. Veámoslo, señor, rudamente. Veámoslo, veámoslo los cuatro. Mirá cómo se abrazan, se besan en la oreja. ¡Veámoslo! Esta es la última. Mirá, ahí no podía subir Matt y quedó ahí. ¡No pudo, no pudo! Había que medir la energía. Tu pícaro Payo, estuvo bien. Y mirá cómo se lleva el punto, cómo lo gritó. Claro, como para no gritarlo. Le dio vida al equipo. ¿Qué pasó Matt? ¿Costó subir? No, no, la verdad que es un gran competidor y me ganó bien. Pero esta semana estoy fusilado del sábado que estoy más o menos, digamos, de salud y eso. Por el resfrío y todos esos síntomas. Pero nada, yo le pongo el pecho a todo, me ganó bien, no me excuso. Así que nada, felicitaciones. Felicitaciones, lo dijo, me ganó bien. No, sí, la verdad también, Matt, otro zarpado de la vida. Es un juego que también tiene mucha resistencia, que decís, no, es pasar un par de veces, pero te mata. Cansancio de brazos, de subir, de pasar corriendo, de tropezarte, de frenarte. La verdad que es un juego que hay que poner mucha fuerza y resistencia. Y me tocó ganar esta vez, la próxima por ahí no gano. Las dos primeras vueltas había sacado bastante ventaja, Matt. ¿Sabías que guardaba la carta del final o podía, hubo un momento en que te lo pierdes? No, no, es más, cuando arrancamos y Matt salió un poquito antes de la campana, ya arranqué desconcentrado. Y ahí dije, bueno, tengo que intentar recuperar igual. Pero ese segundo que vos ves que una persona pasa antes y no sabés si se frena o si no, te come la cabeza también. No fue a propósito, claramente. Me parece que fue casi justo, pero igual, me ganó. Dos grandes competidores, el aplauso es para los dos.